Muchos de los deportistas los vemos como crack, que son unos fenómenos, pero no logran triunfar. Y muchas veces no logran triunfar porque sus estudios lo han llevado a poder captar lo que es una vida en una comunidad distinta. A veces es muy difícil, como por ejemplo el Patricio, que el deporte lo llevó a otro país. Y él tuvo que acostumbrarse a otras formas de vivir, otro idioma, no conocer a nadie. Bueno, todo eso lo hace la formación del estudio. Están en un colegio donde yo opté por mi hija, traendo acá, sacando de otro lado, porque yo sabía los valores que los pedí, y lo más importante. Porque lo que más les va a servir en su vida es, el paso por este colegio, la formación del grupo. Acuérdense que cada chico o cada persona que ustedes ayudan, van a tener gente, todos esos que lo van a ayudar a ustedes cuando lo necesitan. Porque esto es mundo. Entonces, cada uno de ustedes que pueda ayudar a un compañero, el compañero el día de mañana lo va a ayudar a ustedes. Y en esa formación los va a llevar a que ustedes se puedan desarrollar en cualquier ámbito y donde le toque en el mundo. Porque cuando uno es buena persona y está capacitado, puede desarrollar cualquier actividad. ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? A ustedes me imagino que habrá chicos juegan al ranque, chicas juegan al hockey, otros que hacen bola, otros que hacen fútbol, otros que estudian o que hacen, no sé, tocan la guitarra, ajedrez, lo que sea. lo importante es que no importa que hagamos en la vida pero si por ahí que todo lo que hagamos lo hagamos con seriedad y sacrificio eso de que nada va a venir re difícil, nada va a venir fácil si nosotros no nos dedicamos completa y seriamente a algo que nos apasiona la verdad que va a ser difícil que tengamos éxito en eso, ya sea en un trabajo o en cualquier cosa entonces lo que queremos transmitirles es eso por ahí el día de mañana, hoy ustedes por ahí son muy chicos no saben lo que van a estudiar y demás, pero cuando el día de mañana puedan elegir una carrera o algo que les guste hacer que lo hagan realmente de manera seria y bueno que dediquen realmente 100% de su esfuerzo en eso para poder disfrutarlo y también para que vaya bien nada va a venir fácil, si ustedes no se dedican no se esfuerzan lo suficiente va a ser más difícil que tengan éxito lo que hagan en definitiva es eso y también un poco lo que decía Claudio cuando uno estudia o desarrolla una actividad no se yo, me imagino a sus papás que sea de buen ser médico otro contador, etc. siempre es importante en comunidad transmitir los valores que es un poco lo que nosotros y ustedes están aprendiendo acá hoy es a respetar al compañero a ser buenas personas a no tratar a nadie de arriba de no ser altanero a ser amable con todo el mundo y eso es muy importante y eso lo tenemos que transmitir todas nuestras vidas ustedes lo van mamando de acá en este momento y a lo mejor sin darse cuenta pero es importante que cuando sean grandes defiendan realmente con el corazón si ven que alguien está haciendo algo mal y nos trata de llevar por ese camino no, yo no yo pienso distinto está malo lo que estás haciendo entonces defender su valor eso es muy importante y lo va a marcar como personas cuando sean más grandes se van a dar cuenta que todo lo que aprendieron en el colegio yo por ahí en su momento estaba como ustedes sentados acá había alguien hablando y no prestaba mucha atención y y sin embargo cuando con distintas experiencias en mi vida más tarde me di cuenta de la suerte que tuve de venir a un colegio como este donde me me han formado y me han inculcado valores que sirvieron para toda la vida así que nada chicos eso sacrificio y valores y defiéndalo y manténgalo para toda la vida eso creo que en cualquier cosa que hagan ya sea deporte ya sea música ya sea cualquier otra actividad creo que es que es importantísimo y eso es lo más lo que más vamos a resaltar de esto así que nada aplausos aplausos Gracias.